y la otra es la técnica en decoración o ven ahí está un árbol de la vida esa es técnica en un ídolo y acá está un pavo real también la técnica es un ídolo igual como el de medio y ya estas son una instrucción de faroles es una técnica en decoración si se dan cuenta este farol es un poquito más fino su elaboración y la decoración, los adornos son un poquito más específicos que este aquí también este cabrón es un barro decorado pero le llamamos como metálico es una técnica que aquí se hace con arcilla con arcilla el barro y el agua y así lo van decorando y pues aquí es una herradura caballito pero esa es igual la técnica del barro de medio y eso es lo que podemos ofrecer hoy en día en la catarca de suelos sabemos que tenemos otras grandes artesanías como es este...